¡Ay, güey! ¡La República Solidaraca! ¡Vamos a de la pareja y a bailar con Ramón Rojo! ¡La! ¡Esta es la cumbia de los doñes! ¡Baila la cumbia de los doñes de mi n Tack! ¡Hay, güey! ¡Dice! ¡Vamos a debutar! ¡La dor魚 de los doñes! ¡Oye que sabor! para los mini streaks hasta las 5 de la mañana ahí está para las 5 de febrero y el simio esta noche con la chacha 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 como dicen vamos al cumbión que ya no está en acción vamos al cumbión que ya no está en acción vamos al cumbión que ya no está en acción vamos al cumbión que ya no está en acción oye que sabor salón para el olvidado de Jovas Ema Joyo desde Transfi hasta Oaxaca puro Vicente Guerrero puro Axnex mas sonido caray hermano Sánchez o каким salud para el amigo por el chile chino de las 5 dice mira que ritmo que es amor un beso para mi amigo baila la comida ay güey es amor sabroso todo listo esta noche con la chica ¡Hay hue! esos niños más mágicos, el famoso cotizado, ya llegó su pequeña Yuriko, siempre con el chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-ga vengan a su sabor, vengan a su sabor y dice Ay, güey, güey. Esta noche para Amigos Maidín, ¡súbele, papá! Bienvenidos a La Chingada. ¡Échale para atrás! ¡Échale para atrás! Para DJ Tony, Keno, Mix, Sibo Bravayani, hasta Francisco I. Madero. ¡Chang, chang, 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 chang! ¡Ahí, güey! Al dueño del pointer blanco Que se encuentra afuera Ya le abrieron el carro Se van a armar el carro Al pointer blanco Esta noche sonídala Changa 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 Se van Un changazo fiel perrón para Rodrigo El chico mix Hace la cuares San Pedro Nicolás Romero Un changazo Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV